Música Estamos tranquilos, hay que analizar el partido Falta 90 minutos como dices Bueno hay que descansar ahorita Ya no se puede hacer nada para revertir lo que hicimos Pero está ahí el resultado Estamos perdiendo por uno Y hay que ir allá a casa y jugar bien No, bueno si al final en el momento anímico Creo que al marcarnos ese penal Ahí el equipo se dio un descontrol emocional Y después en el momento anímico de Lobos Nos superó Pero después el equipo se volvió atlatado en el campo Y creo que cuando estábamos ya controlados en ese momento anímico Nos cae el segundo gol Proje B, buenas noches Adán López de Sol de Puebla ¿Cree que pesa esa marcación? Digo a lo mejor cruzándolo rápido ¿Cree que pesa en este momento? Digo más allá de que se van 2-1 ¿Pero se siente injusta la misma? Mira, de la democracia no voy a comentar nada Creo que sí probablemente comentemos un penal Pero también nos comenten un Que hubiera sido el 2-0 Y ahí cambia todo Pero bueno, así fue Así fue el partido Y ahora tenemos que pensar en el futuro Ya en el pasado Por más que diga que sí o que no Por más que vayamos a la federación No van a cambiar el resultado Entonces, ojalá y nos piquen de la misma forma allá en Juárez ¿Alguien más compañeros? Por favor ¿Puedo dar una necesidad? Pero en este momento siempre Bueno, no ha funcionado Pero el equipo de la que bajó ¿No? Que salga a la casa ¿No? 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 Pues en eso Poco a poco Se está inclinando la cancha Hacia Lobos Y es difícil competir Cuando no hay igualdad Nos amonestan a los jugadores de inmediato Y creo que eso también se disminuye un poco Pero bueno Así fue el partido Y tenemos que mejorar en la estabilidad emocional Tenemos que aferrarnos a nuestro estilo Y creo que nos salimos un poquito de nuestro estilo Y nos costó ¿Es importante en casa? Nos tenemos que ser muy fuertes con nuestro público Y tenemos que salir a ganar el partido Ojalá y se den las cosas Creo que tenemos un buen equipo Y si lo hemos hecho bien Lo hemos revertido en otras ocasiones Y hoy no va a ser ese chico ¿Habla de que se estuvo bien en el político? ¿A la situación de cómo lo fue la situación de hoy? Creo que nos faltó un poco más Ser más inteligentes Sin embargo Te digo Probablemente no fue nuestro mejor partido Y estamos ahí en la pelea O sea Tenemos que mejorar En una cuestión táctica Y ahí vamos a emparejar En su dinámica Gracias compañero Victor Adiós Miguel Miguel, el tema del gol de visitante Que ya no puede ser ¿También puede ser para manejar el partido La muerte y aparte Que ustedes del local Te hicieron fuerte? Bueno Ya el gol de visitante No cuenta para nada Estamos dando un gol De matar la serie Entonces vamos a hacer Un partido inteligente en casa Teniendo paciencia Seguramente Todos van a ir a No dejar espacios Tenemos que tener paciencia Y aportar un poco más En la individualidad Pero estamos ahí Y no pasa nada Vamos a dar todo en casa Vamos a hacer un gran partido Y con nuestra afición Con todo a favor Es muy probable Que salgamos victoriosos No, evidentemente Encuentro justo el resultado A mi entender Por momentos Fuimos más capaces De imponer nuestro modelo De lo que ellos pudieron hacerlo Y cómo afrontar la vuelta Pues exactamente Como hemos jugado Todo el torneo En todas las canchas A las que hemos ido Valientes Atrevidos Y buscamos siempre El arco rival Las ventajas Siempre he sido un convencido De que La mejor manera De conservarlas Es buscar aumentarlas Acá por favor De este lado José, buenas noches Los equipos Son estados de ánimo Hoy La forma en que Consiguen esta voltereta Porque con usted Eso aún más Lo considero Sí, sí Por supuesto Coincido Con lo relevante Y lo fundamental Que es la parte anímica Y en ese aspecto Estamos muy fortalecidos Terminamos Insisto A mi entender Ganando con justicia Pero también Debemos reconocer Que fuimos capaces De sobreponernos A la adversidad Y que trabajamos En partido Y que jamás Atentamos contra nuestro estilo Y fuimos pacientes Agresivos Y siempre Insisto Respetando Lo que nos distingue Como equipo Y eso evidentemente Tiene que ver Con lo muy fortalecidos Que estamos Con el gran hambre De triunfo Que tiene todo este grupo Que es un privilegio Dirigirlos Porque todos los días Se entregan al 100% Y tienen ganas De tener prestigio Que el prestigio A mi entender Siempre será lo más importante Que puede perseguir Un futbolista Por favor De verdad Estamos unidos Para fútbol en serio En CDN ¿Esta fue una prueba Completamente distinta A lo que te has enfrentado De local En esta liguilla Con ese gol Al final No, no Al final Han venido rivales Importantes A mi entender En el partido Que nos visitó Minero Fue capaz De desarrollar Su juego De mejor forma Y en el palom parado Nosotros encontramos El gol Eso tiene el juego Hoy habíamos sido mejores En el primer tiempo Nosotros Y ellos encontraron El gol En el balón detenido En la pelota parada Que hoy En el fútbol La cual cobra mucha relevancia Así es de repente Este deporte Y por eso Se vuelve fundamental Y por eso vuelvo a enaltecer El que fuimos pacientes Y el que nunca dejamos de hacer Lo que como equipo Nos distingue El ser amplios El ser profundos El tener variantes El ir impresionado Al rival Y el aferrarnos al balón Que sin duda Ahí radica Una de nuestras principales fortalezas El amor propio La solidaridad Como equipo La intensidad Y la humildad Y la conciencia De que solo dimos un paso más Y que no se ha ganado Absolutamente nada Y queremos una cancha Muy complicada Todos esos valores En conjunto Nos permitirán Dios mediante Coronar este torneo Pero vamos por otro paso ¿Cómo espera La propuesta De Bravos Allá en la frontera Y bueno Con el público De su lado Bueno Es normal Que ellos Con la desventaja Tendrán que ir a buscar el partido Normalmente lo hacen Es un equipo Que difícilmente especula Tiene una propuesta Que yo respeto Y me identifico Mucho con ella Y siempre lo dije Desde el principio Y creo que no me equivoqué Por lo menos Después de los primeros 90 minutos Los más beneficiados De esta final Van a ser los aficionados Porque creo que nos enfrentamos Dos entrenadores Que siempre privilegiamos El ataque Y el buscar el arco rival Por favor Con mucha ilusión Con un profundo agradecimiento Siempre lo he reiterado Y nunca estaré Nunca me cansaré de hacerlo A quien me dio la oportunidad A quien confió en mí A Dios principalmente Por supuesto Y a mi familia Que como bien mencionas Hoy me respaldó Y siempre lo ha hecho Independientemente Que hoy puedan estar físicamente Cuando no lo están Siempre su corazón Está conmigo Y eso sin duda Como lo he expresado En esta misma sala de prensa Siempre será La gasolina de mi motor Para poder seguir adelante Y luchar por trascender Y labrar un camino exitoso En esta compleja profesión Por favor Rafa, buenas noches Alejandro Alfaro Para el periódico Un poco en el sentido De la pregunta Que hace mi compañera Ponderando que siempre Lo grupal Va a ser lo principal Y lo más importante ¿Tú a nivel individual Cómo piensas que En esta primera aventura Con un entrenador profesional Teniendo un estilo definido Que has llevado a robos A la final Y lo tienes cerca De que ya Con un ascenso ¿Cómo te vas a dormir hoy rato? Agradecido con Dios Con quien me dio la oportunidad Y con mi familia Así de, nada más Y disfrutándolo Pero con la conciencia Y con la absoluta certeza De que falta mucho Por recorrer Alguien más Gracias compañero Buenas noches a todos Gracias por ver el video ¡Seguca! 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 ¡Gracias!